Bueno, vamos a echar a andar esto. Aquí estamos ya, por lo menos, echando a andar la grabadora. A ver, habla tantito, Rodrigo. Hola, ¿cómo están? Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez. Voy a entrar a grabar aquí también. Ahí estamos. Creo que sí, ya estamos. No voy a lanzar ahorita música. Pues vamos, vamos a empezar entonces. ¿Cómo estás, Tomás? Bien, bien. Muy bien. Déjame nada más revisar algo aquí. Ahí estamos. Listo. A ver, si quieres, pásate a la dos, Leo, para que también te conozcan por ahí. Ese es el legendario Leonardo Hernández en los controles. En los controles. Qué cool está esta imagen, esta vista. Sí. Pues bueno, vamos a empezar hoy el programita de, pues le estamos llamando un poco de todo. Aunque de tablas ese número puede cambiar. Y de todo un poco. Entonces, bueno, primero que nada, ¿cómo ha estado, Rodrigo? Desde la vez pasada que platicamos. Bien, ¿y tú, Tomás? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. Bueno, con detallitos ahí de, pues, noticias fuertes del medio del doblaje que... Sí, qué feo. Que estuvo muy fuerte lo de la voz de Gohan y demás, pero, pues bueno, también podemos hablar de cosas positivas. Tratemos, porque la verdad, si nos metemos a buscar cosas horribles en este país, no pararíamos. No pararíamos, exacto. Entonces, ¿de qué quieres que hablemos hoy? Pues, me encantaría hablar de este micrófono. ¿Qué tiene especial ese micrófono? Este micrófono tiene muchas cosas especiales. Si quieren, ya las estaremos contando a lo largo del capítulo, pero una de las primeras cosas que a mí más me intrigaron cuando lo vi por primera vez, fue que no sabía qué marca era. Dice ahí unas letras raras, ¿no? H-E-I-L. H-E-I-L. Parece como N-E-I-L. Voy a girarlo un poquito. H-E-I-L. Y sucedió que yo estaba viendo material de Radiohead, que es por mucho uno de mis grupos favoritos. Y resulta que me tope con una foto de Tom York con... Un micrófono de estos, ¿no? En ese entonces, yo estaba... ¿De qué época estamos hablando? Ya no te acuerdo. Uy, no, ya tiene un ratote. No, tendrá unos seis o siete años, ¿no? Yo estaba acostumbrado a ver a los micrófonos tradicionales que uno ve en los escenarios vocales, ¿no? Los 58, algunos como Bono que canta con un 57. Toda la gama de Sennheiser Dinámica, que es muy buena. Las cápsulas... Bayer Dinámica. Y de repente veo esto y digo, guau, ¿qué marca es? Y me sorprendió mucho porque... Pues cuando yo tocaba, mucho, era muy clavado de ver los gears de los músicos, ¿no? Entonces, no sé, supongo que hay mucha gente que también hace eso, que ve qué pedales tiene y qué cables usa y cómo está conectado. Cómo llegan a ese sonido, ¿no? Cómo logran el sonido, sí. Si usan amplificadores, qué tipo de amplificadores y por qué, cómo los conectan, ¿no? Por ejemplo, el Angus Young. Tienen como 20 amplificadores al mismo tiempo. O sea, es monstruoso. Y pues... Tenemos un comentario de Bernie. Saludos, Bernie Cruz. Hola, Bernie. Que te conectas por ahí. Padrísimo. Como... Entonces, bueno, ahí se debe haber visto un comentario en la pantallita. La cosa es... Pues me impactó que hubiera una marca de micrófonos que un grupo tan grande como los Radiohead lo usara. Yo no conocía la marca. Y que tuviéramos la... Que yo ni siquiera supiera de dónde venía, quién lo fabricaba, cómo funcionaba. Y además estaba tocando una gira, una gira a la que yo fui, porque era la gira en Rambos. Y pues me puse a buscarlo, ¿no? Y poco a poco fui descubriendo que pues es una marca súper vieja y que tiene mucha tradición. Y... Pero casi nadie la conocía, incluso en ese entonces. No, de hecho no. Aún cuando muchos músicos la usan, ¿eh? Sí. Bueno, pues si quieren vamos a la plequita de entrada y pues ahorita formalmente empezamos el programa. Ya tenemos suficiente gente aquí en el chat. Entonces vamos con una rubriquita de entrada. Bienvenidos a este programa en el que incluimos un poco de todo. Desde ideas, reviews, artilugios, trucos y recomendaciones. En general cosas que nos permiten crecer profesionalmente, cosas que nos interesen o cosas que nos llamen la atención para otras áreas de la vida. Somos Rodrigo Hernández y Tomás Lash, que estamos muy lejos de saberlo todo, pero siempre aprendemos un poco de todo cuando platicamos. Así que los invitamos a acompañarnos en este programa descubriendo un poco de todo. Empezamos. ¡Órales! Una rubriquita medio improvisada, pero me divertí mucho haciendo esa rubriquita. Tiene un mensaje secreto. Exacto, tiene un código morse que luego hablamos un poquito de eso. Bueno, regresando al PR35, en este caso de Hael. ¿Cómo fue entonces que te enteraste? Fue investigando, pero de alguna forma estuve esa curiosidad tal vez de ver qué había con esta marca o por qué o qué. Sí, pues como les platicaba, veo una foto de Tom York cantando en este micrófono, además cantando y en vivo. Entonces, la gente de Radiohead es muy detallista y muy clavada con su equipo. O sea, no usan cualquier cosa. Entonces, yo dije, bueno, tengo que conocerlo. Pasó el tiempo. Yo trabajaba en una empresa que se dedica a la venta de equipo. Y en un evento en el National Association of Broadcasters, el NAV. ¿En Las Vegas o no? ¿Ustedes han ido en Las Vegas? Sí. Voy caminando y de repente en un stand chiquito que está en el fondo, veo a... Esta marca. Las letras, ¿no? Hael. Y digo, esas letras me suenan. ¿De dónde suenan? Y de repente veo los micrófonos y veo esto y digo, claro, el PR35. Y me pongo a platicar con ellos. Estaba hablando con una mujer que era la de marketing. Y en eso de repente llega un señor, viejito. Simpático. Simpático, buena onda. Y me dicen, pues él es Bob Hael. ¿Cómo crees? Y yo estaba así como de, ah, usted es el de... En realidad es una marca chiquita y tenía una mesita así no más grande que esta con sus micrófonos y ya. Yo me puse a platicar y me platicó algunas cosas de cómo funcionan los micrófonos, por qué desarrolló los micrófonos. Para empezar, lo que es el sello característico de Hael es que son micrófonos dinámicos. No hay condensadores. Pero suenan como dinámicos. Suenan como condensadores. Sí, tienen una curva bastante plana y funcionan súper bien. Pero tiene una salida fuertísima comparada, bueno, muy alta comparada con otros micrófonos. A mí lo que se me hace interesante, por ejemplo, es que, por ejemplo, este modelo, al que le tengo mucho cariño, este es el modelo viejito, este ya está descontinuado. Los modelos nuevos, que eventualmente podemos ver en la página, son modelos que tienen algunas mejorías. Pero este suena extraordinario. De hecho, además, yo le tengo mucho cariño específicamente a este micrófono, porque este es con el que vi cantando a Tom York, este modelo. Ese modelo en particular. Si podemos ver acá en el iPad, tenemos el micrófono contemporáneo, que este es el modelo actual, el PR-35. Y si se fijan, en su curva, cuando está en eje, es una respuesta sumamente interesante. O sea, para ser un micrófono dinámico, está muy, 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 muy plano. Obviamente, te hay unos chipotitos en la parte arriba de los 2K, como casi cualquier micrófono, pero es dinámico, es dinámico. O sea, bueno, y también tenemos el rechazo que tiene fuera de eje. La línea roja es cuando estamos 180 grados de la cápsula, que es bastante fuerte. Entonces, conozco a Bob Heil, me empieza a platicar, y yo después investigo un poco, y me doy cuenta que Bob Heil, pues no es solamente un constructor de micrófonos. Es una leyenda viviente. Sí, es de los, creo que el primer ingeniero que entró a la sala de fama del rock and roll. No rock and rollero. No rock and rollero, un inge, un inge. O sea, los inges, a mis alumnos de sala de audio, que luego son ahí amigos de esa otra subespecie que llamamos los jalacables, también los inges son importantes. Por supuesto, son los que hacen trabajo tras bambalina. Leo, no sé si podemos pasar rapidísimo a la cámara 2 para que vean aquí. Tal vez no se ve muy bien, pero este control de aquí está como a tres cuartos más o menos, que es el micrófono de Rodrigo y el mío está casi a todo. Yo me tengo que acercar mucho más a este micro, que también es un dinámico, pero para que vean que este micrófono tiene una salida mucho más fuerte. Me dejamos aquí una operación media. Ah, déjala así. Ahí, por ejemplo, podemos mostrar cómo está el game 1 y el 2. Y además en el 1 entro, fíjense, ahí está en el... Me acerco un poquito y ya tiene muchísima ganancia. Y ahí estoy hablando yo que por más que me acerque no llego a ese volumen, tendría que hablar más fuerte, ¿no? Entonces... Lo que es bastante interesante, ¿no? Y parte tiene que ver que fueron los primeros micrófonos en utilizar neodimio. Miniclase rápida. Todos los micrófonos dinámicos son una pequeña bobina conectada a una membrana. Cuando la membrana vibra, pasa las vibraciones a la bobina, que la bobina está dentro de un campo magnético con imanes. Eso genera el voltaje que sale y es la señal analógica del sonido, ¿no? Y muchos de los clásicos usan un transformadorcito para darle alguna adaptación, ya sea de impedancia o de incluso cambio de voltaje, ¿no? Subir o bajar voltaje, dependiendo del caso. Y mientras más fuerte es el campo magnético, más fuerte es el voltaje. Entonces lo que hizo Bob Heil fue, en una primera instancia, utilizar neodimio en lugar de los imanes ferrosos. ¿Por qué neodimio? Porque la potencia del imán de neodimio es muchísimo mayor. El mismo espacio, digamos, de superficie de imán tienes casi, no es el doble, pero está cerca. Es más, es como 400% más fuerte. ¿En serio? Yo pensé que no era tanto. Sí, es muchísima. Y el neodimio genera un voltaje mucho mayor, por lo tanto es un micrófono mucho más sensible, ¿no? Entonces si tienes una capsulita bastante grande, cuando se desplaza genera muchísimo más voltaje, lo que te da un micrófono con más ganancia. Ahora, es interesante porque Bob Heil, su primera contribución y por la cual creo que está en la sala de la fama del rock and roll, él armó los primeros arreglos lineales. Entonces, imagínense, señores ingenieros, todo lo que le deben a Bob Heil. Y no fue con cualquier bandita, o sea, digo, no sé si quieras mencionar alguna de las banditas con las que trabaja. Según yo, la banda con la cual hizo esas cosas, la más importante fue Grateful Dead, ¿no? Y también, bueno. Bueno. Bueno, fueron, este, según yo, ah, se me fue ahorita, perdón. No, pero él trabajó con varios. Sí, sí, fue, bueno, con Peter Frampton, con varios, ¿no? De hecho, el TalkBox también tiene algo que ver ahí. Ah, de hecho, para los que son fans de las guitarras y de los pedales, el TalkBox de Dunlop, con el que Peter Frampton hace el famoso solo, hasta en los Simpsons sale, ¿no? Show me the way. Miren, está haciendo cantar a la guitarra. Bueno, ese TalkBox, que se llamaba Heilbox, lo hizo, lo inventó Bob Heil. Lo inventó Bob Heil, a petición de la esposa de Peter Frampton, ¿no? Sí, de hecho. Ahora, Bob Heil se separa un poco del mundo del espectáculo final de los 70s, pero sigue desarrollando las cápsulas de neodimio. Ajá. Abrumadora. Que se entiende el mensaje, aunque haya mucho ruido. Manejando un helicóptero. Un helicóptero, exacto. Entonces, Bob Heil diseñó todas las cápsulas de alto desempeño para los operadores aéreos y los operadores de helicópteros. Entonces, imagínense, puedes estar en combate con un rotor, con dos rotores de helicóptero, uno principal y el posterior, una ametralladora, y de todos modos te tienen que oír. Entonces, el desempeño de esas cápsulas es extraordinario y su rechazo es altísimo, altísimo. A finales de los 80s, recupera esa tecnología y la empieza a meter en estos micrófonos. Cabe señalar que Bob Heil es un gran, gran, gran padrino del mundo del ham radio, de los radioaficionados. Y sus primeros modelos con diademas y modelos de broadcast son para ham radio. Posteriormente, poco a poco empiezan a salir los modelos para aplicaciones en vivo y para aplicaciones de estudio, para aplicaciones broadcast. Y es como tenemos al final el PR-35. Y me gusta mucho hablar del PR-35. ¿Me voy a salir un instante de cuadro? Yo complementando, la vez pasada justamente usaste este otro micrófono de Sennheiser, que también es un artilugio legendario. Porque yo siento que es el único micrófono que hay en el mundo que se puede, en términos doctos, se puede dar un tiro con el MD-441. El MD-441 es extraordinario, hace muchísimas cosas, pero el PR-35 también es una cosa enloquecida. Entonces, pues yo creo que por eso elegí este micrófono para hablar un poquito del día de hoy. Y además en el mundo del podcasting, el modelo un poquito más grande, el PR-40, fue adoptado por Leo Laporte, que es uno de los podcasteros más famosos del mundo. Prácticamente todas las personas que transmiten podcast eventualmente usan el PR-40, que creo que está por ahí a los 320 y algo de dólares. Es un micrófono muy caro comparado con los precios que son este tipo de micrófonos. Y tiene una cápsula grande que suena precisamente como un micrófono condensador. De hecho, aquí en el iPad tenemos el micrófono. Este es el PR-40, para los que no lo conozcan. Tiene cierta resemblanza con el RE-20 de Electro... Sí, Electro Voice. Sí, Electro Voice. Que curiosamente, también y en un momento de mi vida, me llamó mucho la atención porque Tom York en el concierto From the Basement está cantando en un Electro Voice, el 20, y yo los probé y por el 40 y dije, no manches, el 40 lo supera por mucho. Fíjense, aquí está la curva del 40, también está bastante, bastante decente, ¿no? También su costo es bastante bajo. Ese tiene un rechazo mucho más alto en los dos, ¿no? Su costo es de 329 dólares, que para un micrófono de altísimo desempeño, pues es bastante bajo, ¿no? Sí. Y, digo, entre otras cosas, no sé si fue Jess o fue The Who. ¿Con quiénes más trabajó Bob Hyde? Tendríamos que validar eso, pero sí fueron varias banditas por ahí. Es que en una entrevista justamente de Leo Laporte, si les interesa, por ahí luego la podemos buscar y si hay chance de meterla aquí en alguna nota del podcast, hay una entrevista con Leo Laporte en donde sale Bob Hyde explicando un poquito de cuando era organista en la iglesia, y entonces eso se lo llevó a hacer, le pedían que él de alguna forma armara las bocinas de lo que era el sonido de la iglesia y a partir de ahí se volvió una leyenda viviente, ¿no? Pero tengo que validar si es con The Jess o con The Who, pero sí fueron algunas banditas ahí medianamente importantes. Sí. Bueno, aprovechando que estamos aquí en la página de Hilesound, vamos a ver otros micrófonos de la gama. Por ejemplo, los micrófonos que tiene para trabajo en vivo, a mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, el PR-48 es un micrófono extraordinario originalmente pensado para bombo, para bombo, pero es un micrófono con, como es un, tiene un diafragma grandecito y su elemento es de neodimio, fíjense, ahí está, obviamente para bombo, ¿no? Sí. Tiene la posibilidad de recoger ciertas cositas de algunos instrumentos graves, ¿no? Inclusive yo hice algunos experimentos con un 87 muy cerca con un, con este PR-38, perdón, 48, a un contrabajo y sonó extraordinario. Otro micrófono que también es muy bueno es el PR-22, que es la versión como más económica de las cápsulas de neodimio. Vale mucho la pena, si ustedes amigos están acostumbrados a utilizar los SM-57, 58 y otro tipo de dinámicos. Ah, me llegó un mail, como todos pudieron ver. Y todos los dinámicos que son como de batalla, este se los recomiendo mucho porque está en el mismo rango de costo, pero tiene una respuesta y una ganancia muy, 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 muy superior. Y bueno, aprovechando, si andan por ahí en el chat, saluden a ver quiénes andan conectados, díganos también temas de lo que quieran que hablemos más adelante en otros programas. A mí lo que me llamó la atención es que alguien como Leo Laporta haya adoptado el PR-40 como Zoom, micrófono de cajón. Y pues vaya, él también es toda una leyenda viviente, es alguien que prácticamente fue el precursor de lo que fueron los podcasts, que ya no le llama podcast, él le llama netcasts, ¿no? Porque hubo un momento en el que no se sabía si llamarle podcast era infringir ciertos derechos con Apple y demás. Pero sí, fue como muy, muy, muy importante esa decisión. Y pues platícanos un poquito de qué hablaste con Bob Heil cuando lo conociste. Me habló de sus nietos. Creo que eso también es interesante, ¿no? Como que a veces idealizamos las cosas como en una expo, conoces una leyenda viviente y terminas hablando de otras cosas, ¿no? Yo le pregunté cosas muy puntuales acerca de... A mí me interesaba en ese entonces, por ejemplo, traer la marca México, manejar su línea de micrófonos, saber cosas de la tecnología. Él estaba cansado porque justo venía de una conferencia, es un señor que ya está grande. Pero sí se dio tiempo para contestar algunas de mis preguntas acerca de cómo había desarrollado las cápsulas, de algunos músicos con los que había trabajado. Me platicó todos los problemas. Me platicó una cosa interesante. Justo del PR35. Porque le dije, a mí me llamó mucho la atención por esto y esto y esto. Me dijo, ah, bueno, el modelo nuevo es tal. Y me lo enseñó. Me dijo, mira. Y me di cuenta que en esta parte de acá atrás... Tiene unas rejillas, ¿no? Tiene una rejilla. Pero me dijo, bueno, el nuevo modelo ya está mucho más abierto. De hecho, si pasamos tantito al iPad, se puede ver aquí claramente. Aprovechar para saludar a Alejandro, que nos mandó un mensaje. Alejandro nos mandó un mensajillo. Aquí, si ustedes pueden ver, ya no hay rejilla. Está mucho más abierto. Lo que sucedió fue que mientras trabajaban con las cápsulas, intentando hacer un fitting para una, rompieron un chasis. Ok. Entonces, nadie se dio cuenta. Y de repente, al día siguiente, siguieron trabajando con el micrófono. Y Bob lo dijo, wow, ese micrófono suena increíble. ¿Qué pasa? ¿Qué le hicieron? Y fue y lo revisó. Y justo la rejilla estaba rota. Entonces, dijo, ah, ok. Funciona mucho mejor con una salida atrás. Incrementa el desempeño. Eso quiere decir que el nuevo suena mejor que este. Yo que tengo ambos, les puedo decir que el nuevo tiene un sonido un poquito más abierto, un poquito más presente. Sin perder nada de peso. Sí, es muy agradable. Pero yo vi a Radiohead cantando con este, ni modo. Ahora, ¿qué pasa? Todos los cantantes así clásicos, luego tapan esta parte del micrófono. Y lo que haces con eso es que la cápsula, que es direccional, muy direccional, cardioide, se vuelve un poquito más omnidireccional. En este caso pasaría lo mismo, ¿no? Si taparas esa... En este caso, en principio, lo que tiene de prodigioso el PR-35 es que por su desempeño y el tipo de suspensión, como está montada la cápsula, tenemos una pérdida mucho menor de las características acústicas de la cápsula. Entonces, por ejemplo, si yo me empiezo a acercar y hago esto, como lo que odian los ingenieros de audio, si se fijan, digo, ahorita yo no me estoy monitoreando, pero en realidad... Yo voy a seguir hablando para ver. Bueno, déjame apagar este micro. No ha cambiado gran cosa la manera en la cual la cápsula... No, pero la manera en la que la cápsula trabaja... Mira, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí estoy cubriendo por... Nada más tengo separada. Fíjense. 1, 2, 3. ¿Qué hacen los cantantes que luego no crecen los ingenieros? Agarra un micrófono así, ¿no? Pero en ese micrófono sigue siendo relativamente parejo, relativamente funcional. La voz sigue siendo utilizable. Obviamente es súper robusto porque es dinámico y porque es neodimio. Entonces, pues son características como adicionales que le da el trabajar con esta tecnología. Nos pregunta Alejandro que son puros micrófonos dinámicos, efectivamente. Son totalmente dinámicos. Y eso es lo que hace tan especiales a estos micros. Ahora, también Hilesound tiene una línea muy, muy, muy grande de... A ver, métete ahí en podcast, por favor. En podcast. Qué bueno, en lo que vas para ahí, Cici Top también usa un modelo, ¿no? De alguno de estos micrófonos. Sí, Cici Top también. Pero, por ejemplo, el que ellos recomiendan para podcast es uno de los que ya hablamos. El PR-40. Que es el PR-40. Aquí están diciendo, entra a nuestro podcast. No, no, no me quieras suscribir. Ah, está bien. Bueno, nada más era curiosidad. Suscríbanse al nuestro. Ok, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Entonces, básicamente hablaste con él. Bueno, habló un poquito de sus nietos. Habló un poquito de todo. Sí, ya estaba cansado. No, no hablamos tanto de tiempo. Hablamos unos 20, 25 minutos, ¿no? Este... Ahora, otra cosa que yo sí tuve la oportunidad es de trabajar con el HDK8, que es el maletín que tiene todos los... Que tiene todos los... Los modelitos para... Los modelitos para la batería. Y lo comparé contra un kit de Sennheiser y el típico kit de Shure, ¿no? Cabe señalar que después de que el HDK8 destruyó por completo a los otros kits, más bien nos seguimos viendo a ver a qué más le podíamos poner el kit. Ahí fue cuando descubrimos que el PR48 funciona súper bien con algunas partes de los contrabajos, sobre todo cuando hay alguien tocando así como rocabile o que le pega mucho. Suena súper bien. El PR30 es un micrófono que suena extraordinario en gabinetes de guitarra eléctrica. Yo sí era un poco fan de la combinación del Roger con el SM57, ¿no? Ok. Pero cuando oí el PR30 fue como haberle quitado así una capa de nata al amplificador y que saliera todo. Entonces, pues bueno, es un conjunto de micrófonos, una línea de micrófonos que tienen gran desempeño, son de un costo muy bajo, valen mucho la pena. Inclusive tienen otros micrófonos como este último que les quiero mostrar, que está aquí en el iPad. Este es de Fynn. Ese es el que usa ZZ Top, ¿no, verdad? Sí, de ZZ Top traen estos. Están muy bonitos. Eso combinado con las barbas de ZZ Top. Está increíble. Es el LED que está ahí, prende con el Phantom Power. Y tú puedes tenerlo en diferentes colores, en diferentes, ¿cómo se llaman? En diferentes acabados. Y están inspirados en el... Fíjense, o sea, fíjense la respuesta del micrófono. O sea, independientemente de que es un micrófono que está bonito para tocar en vivo, porque te da cierta personalidad y tiene un diseño muy especial, su culpa de respuesta es extraordinaria, ¿no? Suena súper bien. Y este micrófono está inspirado en la alita de los fins de los Cadillacs. Exacto. Pues es una línea de micrófonos muy interesante. Todos cuentan con garantía directo en la fábrica. Si algo te llega a fallar, ellos ya me ha pasado que lo envíen, se arregla sin ningún problema. Y de hecho un tiempo estuviste... Bueno, tú eras como el contacto en México, ¿no? Sí, un tiempo. Luego lo dejaste, pero... Yo los distribuí cuando trabajaba en eso, pero ahora no sé quién lo tenga, pero... Pero sigues siendo como súper fan. Sí, no se puede pedir en directo. Sí, sigo siendo súper fan. Es un gran micrófono. Ok. Bueno, pues bueno, entre otras cosas de lo que yo recuerdo, igual tal vez tú me puedes desmentir ahí. Tengo entendido que la esposa de Peter Frampton no sabía qué regalarle cumpleaños en uno de sus cumpleaños y fue con Bob Hyde a decirle, oye, ayúdame con algo porque no sé qué regalarle a mi esposo. Y de ahí surgió la idea de él, pues del TalkBox. Que luego se volvió legendario por la canción de Show Me The Way y otras. Show Me The Way, increíble. Entonces, digo, si escuchan por ahí el TalkBox, es también una pequeña contribución de Bob Hyde al mundo de la música, del rock and roll. Y yo creo que entre eso y otras cosas es porque entró al Hall of Fame. Entonces, ¿cómo vamos de tiempo, Leo? ¿Más o menos? ¿Tenemos todavía tiempo? Ok. Entonces, bueno, vamos a cortarle por acá. Gracias por los comentarios. Entonces, por aquí tenemos un comentario de otra vez, Alejandro, que donde los podemos comprar. Pues directamente en la página, ¿no? Y también en Amazon. Amazon también. Amazon tiene algunos. En Sweetwater los tiene. No, y sí los puedes traer a México sin problema. Eventualmente hay como... Yo algunos los he comprado, inclusive usados, y suenan perfectos. Bueno, ya para despedirnos, les quiero poner, antes de despedirnos, la musiquita de fondo. Esta rúbrica que tiene un código morse. Entonces, déjenme poner nada más la musiquita. Ahorita ponemos la despedida. Y no sé si puedes poner en la pantalla también el código morse. Y no sé si puedes poner en la pantalla también el código morse. Entonces, bueno, nada más para que nos ayuden. Si logran descifrar ese código, entonces lo que necesitamos que nos echen la mano. No dice ayuda, dice otra palabra, una palabra de cinco letras. Dice tacos. Exacto. En bien tacos. Más bien que nos den sugerencias, que nos digan qué les pareció este programa. Tenemos pensado hacer esto tal vez en los martes, todavía no sabemos bien a qué hora. Pero la idea es que esto sea un programa que tenga retroalimentación por parte de ustedes. Entonces, estamos deseosos de que nos den algún feedback, algún tipo de ideas y demás. Si también les interesa que hiciéramos review de algo que sea importante para ustedes, para su quehacer profesional o personal o emocional o espiritual. Exactamente. Díganos. Entonces, reviews de todo era originalmente el nombre, ahora es un poco de todo. Y bueno, ahí están nuestros datos de contacto. Sabrolido arroba gmail y hola arroba tomaslash punto com. Si nos quieren escribir ahí, con gusto sí leemos los dos, cada uno de nuestros mails. Entonces, nos vemos pronto, la próxima. Gracias por acompañarnos. Bye.